de arriba vengo soy de la puna carita y luna flor de amancay de arriba vengo soy de la puna carita y luna flor de amancay en mis alborcas traigo esperanzas sueños y penas palomita como están amigos viajeros gente aventurera el día de hoy estamos visitando este lugar que se denomina cóndor huasi si es un término en runa simi con esto me refiero a la lengua quechua y también en español entonces cóndor huasi traducido al castellano sería la casa del cóndor en este lugar la gente se reúne cada 2 de agosto para celebrar la pachamama como podemos observar hay mucha gente que se acercó de diferentes partes de biliazón estoy aquí 10 kilómetros hacia el oeste de biliazón muy cerquita con la frontera de argentina como podemos observar hay mucha gente no el día de hoy se auto convocó para realizar la ceremonia la pachamama bien muchos dicen el ritual de la pachamama otros dicen la fiesta pagana de la pachamama otros dicen que la pachamama es una festividad bueno déjenme aclararles que la pachamama es una ceremonia ancestral andina sagrada no es ritual, no es festividad, no es una fiesta pagana tampoco es una diosa muchos dicen que la pachamama es una diosa por lo tanto no pedimos ni rogamos nada a la pachamama sino que agradecemos ahora que tenemos más clara la noción y la concepción de pachamama vamos a indagar un poquito acerca de su significado pachamama significa vestimenta, ropa, pero su principal significado se asemeja a espacio-tiempo y mama, bueno, sería nuestra madre naturaleza entonces, pachamama significaría espacio-tiempo sobre la tierra si tenemos espacio-tiempo sería la vida en sí misma es decir que pachamama es la vida sobre nuestro planeta tierra en el mundo andino tenemos tres mundos que es el primero, es el mundo de arriba o de los cielos en runasimi sería hanaj pacha luego tenemos el mundo terrenal el mundo de aquí a donde estamos ahora vendría a ser haipacha y finalmente tenemos el inframundo o el mundo de abajo en runasimi sería uku pacha bien, entonces pachamama serían los tres mundos, verdad, más el cosmos es decir que engloba todo una vez que tenemos claro esto bueno, vamos a seguir caminando para ver si podemos encontrar alguien que nos pueda dar una entrevista preguntarle para ellos qué significa pachamama como podemos ver hay mucha gente que aprovecha la oportunidad para vender saumerio bebidas para chalear y muchos otros productos que lo van a usar para ofrendar, verdad también vemos que alguna gente lo toma a esto como un día de camping, de relax están tranquilos, verdad es como si fuera un día especial de festividad, de tranquilidad de disfrutar también en la naturaleza charlando con la gente del lugar me ha comentado que ese grupo que está allí están teniendo una charla, un debate una conversación a puertas cerradas o algo así es decir que en el medio hay un líder quien les da una charla de renovar fuerzas de unirse como grupo y bueno, no podemos ir a filmar tampoco podemos estar escuchando ese dato muy interesante no sabía, verdad es como que no solamente es venir acá y hacerse la ceremonia también es un lugar en donde la familia un grupo de amigos o de algún club o del barrio toma fuerzas para reunirse para seguir adelante para seguir unidos chararararán a donde uno siempre va se va a encontrar con cosas exóticas como estas seguimos recorriendo este lugar que se denomina Condorwasi en donde cada 2 de agosto se celebra la ceremonia de la Pachamama aunque ustedes no lo crean esto parece una feria una pequeña feria o no si es así dejen sus comentarios aquí podemos observar pequeñas casas pequeños autos o cosas en miniatura en el norte esto se conoce como la santanita la gente va y compra estas cosas en miniatura y luego hace la ceremonia a la Pachamama rogando o anhelando en el futuro tener estas cosas obviamente con esfuerzo trabajo dedicación porque si observamos bien el comportamiento social de la gente del norte somos realmente muy trabajadores somos cumplidos es por eso que al menos en Argentina la gente o los patrones saben muy bien cuando la gente del norte o de Bolivia o de Perú la gente de nuestra cultura andina van a trabajar de golondrinas o en cualquier otro trabajo siempre sobresale la responsabilidad el compromiso el trabajo es por eso que dicen la cultura andina es la cultura del trabajo si trabajar fuerte honestamente trabajar duro para obtener las cosas bien acá estamos observando como vemos muchos vehículos y aquí también hay un pequeño grupo chaleando a su manera si algo es característico de Bolivia son las bandas de música toda persona que haya viajado a Bolivia sabe bien que durante los carnavales ya sea en Villasó Tupiza Oruro Potosí La Paz Chabamba donde sea siempre hay las bandas de música que la verdad lo ponen mucha onda mucha energía ustedes vieron que hace rato sin la banda no es lo mismo verdad la banda te da la verdad te da mucha mucha emoción le pone vibra colores a esta tarde realmente fascinante aquí en Condor Guasí pasaban las bandas de la música bueno ahora la gente está chaleando a este gran mojón de piedras blancas y bueno también de a poco van dejando sus ofrendas las personas que alguna vez hayan participado de la ceremonia de la Pachamama sabemos muy bien como el señor ahí como el chico está llevando en su bandejita una ofrenda lo más recomendable sería frutos naturales que dan o maduran en tu lugar de origen por ejemplo aquí en la Puna tenemos las manzanitas verdes de Yavichico papas andinas diferentes papas andinas ocas mazorcas también tenemos mazorcas de maíz todo lo que sea natural verdad y que madure en tu lugar de origen y obviamente también es impaltable la coca la coca la coa y los diferentes saumerios como vemos la señora que tiene en sus manos es el saumerio obviamente mucha gente acá pone plata dinero pero lo más recomendable sería todo natural ahora estamos observando de como la gente da de comer a la pacha todas sus ofrendas como mencionamos anteriormente todos los productos naturales frutas verduras coca todo lo que sea natural seguimos en la boca del mojón en la boca de la pachamama muchos sabios y amautas dicen que no debemos personificar a la pachamama pero bueno ustedes háganmelo saber con los comentarios ahora vamos a realizar la ceremonia de la pachamama esto es sagrado por lo tanto no lo vamos a filmar pero si ustedes alguna vez tienen la posibilidad de venir hasta Jujuy Salta Bolivia o Perú háganlo no se van a arrepentir es algo único bueno nos vemos en la próxima oportunidad y yo digo Tinkunakama